Dime, mi amor. Lolita, quería aprovechar para enviarnos saludos muy especiales. Tenemos al papá de Mario Gutiérrez, que nos está observando en este momento. ¿De cumpleaños no me digas? No, 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 él está recuperando, o sea, está un poquito mal. Y nuestros cariñosos saludos, los Doltons, en especial de Mario Gutiérrez, para el señor Gonzalo Gutiérrez. Y para una persona muy especial también, para el señor Alfonso Saldívar, que este día está cumpliendo un año más de vida. Que Dios lo siga bendiciendo. Gonzalo, ¿listo entonces? Sí, listo. Listo, gracias chicos, de verdad, desde el fondo del corazón de la gente de Oki Doki, gracias por estar aquí. A ustedes. Y un fuerte aplauso, gente, para los Doltons. Vamos, nos vamos con un mix, ese es el mix que vamos a escuchar ahora. ¡Los Doltons con ustedes! ¡Wow! Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada Y ruega al señor se lo lleve para reunirse con él Y por qué se fue y por qué murió Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Y vamos todos los dos a la noche, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue, y al frenar, el carro volcó y hacia el fondo fue a dar. Al mirar, me improviso, en esa ventana, me fui a dormir, era un nuevo hermoso, de figura juvenil, y a través del cristal, yo me impresioné, tírame. No olvidar, supe lo que es amar, a una mujer, hasta que yo la conocí. No pudo ser, y ella destrozó mi corazón, y ella destrozó mi corazón. No recuerdo lo que pasó, con nuestro amor, yo solo sé, que poco a poco, terminó. Y la vida nos separó, pues interés.